¿Sabías que el banco más grande del Perú, el Banco de Crédito, factura 12 millones de soles no al año, sino al día? Esta semana se reveló que en los últimos años casi 3 millones de peruanos han caído en la pobreza, debido al incremento del costo de vida. Pero al mismo tiempo, los bancos batían su récord de ganancias. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? En el Perú son 4 los grandes grupos financieros, Banco de Crédito, Continental, Scotiabank e Interbank. Todos ellos acaban de presentar sus máximas ganancias históricas, encabezados por el Banco de Crédito con 4 mil millones de soles, un 30% más que el año pasado, seguido del Banco Continental con 1.900 millones, Scotiabank con 1.400 e Interbank con 1.200. Estos ingresos no guardan relación con el momento del país. ¿Podríamos estar frente a un oligopolio? Es posible, ya que concentran el 85% de los créditos y el 83% de los depósitos de los peruanos. Son las llamadas cuatro hermanas, que controlan nuestro sistema financiero, y en los últimos 10 años han triplicado sus ganancias. En el 2010 reportaron utilidades por 3 mil millones, pero en el 2020 habían sobrepasado los 9 mil millones. ¿Cómo pudieron multiplicar sus ganancias tras una pandemia, y en medio de una economía deprimida, cuando todos estamos sufriendo la subida de precios? 1. Los bancos reportaron mayores giros y transacciones internacionales. El banco cobra comisiones a todos los que envían remesas, o mueven su dinero al extranjero. Y el BCP reportó un incremento del 140% en este tipo de operaciones. Quiere decir que solo en giros y transferencias recaudaron 110 millones de soles. 2. Otro negocio lucrativo es el cambio de moneda, de soles a dólares, por el que el mismo banco registró ganancias cercanas a mil millones de soles. 3. Pero sin duda, el principal activo siguen siendo las tasas de interés, que son las más altas de la región. Las comisiones de las tarjetas de crédito y los créditos hipotecarios están por las nubes. Las tarjetas cobran un 60% de interés, cuando antes de la pandemia se conformaban con un 45%. Si a esto le sumamos las comisiones, el usuario termina pagando casi el doble del precio del producto. Y en el Perú 9 millones de personas están pagando algún crédito. Es decir, un cuarto de la población vive endeudada con los bancos. Y es que debido a la crisis económica, muchos peruanos recurren a préstamos que luego no pueden pagar. Adicionalmente, hoy en día es mucho más difícil financiar una vivienda. Los préstamos para comprar un inmueble pasaron del 7 al 10% en solo 3 años. Los bancos peruanos cobran 4 veces más que los bancos europeos. Por eso los compatriotas que viajan al extranjero pueden ahorrar, sacar préstamos y emprender más fácilmente. Allá hay bancos locales, comunales y bancos pequeños compitiendo entre sí. Pero aquí las cuatro hermanas monopolizan el mercado y te imponen comisiones para todo. Para ingresar dinero, para sacar dinero, para mover dinero de un departamento a otro, etc. Una solución sería ofrecer mejores condiciones a bancos internacionales para que vengan a instalarse. Esto tiene que ir en paralelo con cursos de educación financiera. Que eviten que las personas se llenen de deudas. Que sepan por ejemplo que ya no es rentable guardar el dinero en el banco, esperando ganar intereses. Interbank paga 1.25% al año, Scotiabank 0.4% y el banco de crédito 0.2%. Hoy las tasas más altas las ofrecen las cajas municipales, con montos que pueden llegar al 9%. Sin embargo, 4 de 5 peruanos continúan invirtiendo su dinero en los bancos. Por si fuera poco, se trata de las entidades financieras más multadas. Seguramente te habrás topado con alguna denuncia en el TikTok, como consumos no reconocidos, préstamos sin autorización y estafas. En los últimos 3 años, la superintendencia de Banca y Seguros recibió más de 22.000 denuncias. Y es que la regla de oro de los bancos es esta. Privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Es decir, las ganancias son solo para los bancos, mientras que la quiebra de un banco afecta los fondos de los aportantes. Por lo que el Estado tiene que lanzarles salvavidas que salen de nuestros impuestos. Esto abre el debate. Hay quienes defienden a baja tabla el libre mercado y a los bancos. Otros piden que los bancos involucren más con las familias vulnerables, o las pequeñas empresas que se han llenado de deudas. Incluso hay quienes proponen un impuesto a esas ganancias exorbitantes, que provienen básicamente del endeudamiento de los peruanos. Personalmente, pienso que en tiempos de crisis, todos los peruanos debemos poner el hombro. No solo las pequeñas empresas, sino también los grandes bancos. De lo contrario, la indignación puede conducirnos a una explosión social que esta vez sí nos llevaría hacia una constitución estatista. Pero ¿cuál es tu opinión? ¿Estás a favor de las ganancias millonarias de los bancos? Escríbelo en los comentarios. Y ahora sí, nos vemos.